Pakistán está a punto de celebrar elecciones, pues el próximo 25 de julio se decidirán puestos generales y provinciales en el país. La semana pasada, Pakistán y el mundo entero se estremeció con una desgarradora noticia, un atentado terrorista en la provincia de Baluchistán. Durante un mitin electoral, la cifra final partió corazones y dejó perpleja a la comunidad internacional. Casi 130 personas perdieron la vida y alrededor de 200 resultaron heridas. Almohadilla ONU condena ataques durante actos electorales en Almohadilla, Pakistán.https.com.z5.pigps. El organismo reiteró su compromiso en respaldar la lucha contra el terrorismo tras el atentado suicida que dejó 128 personas muertas y más de 200 heridos. PIG.twitter.com barra jibusnopia, Telesur Televisión, arroba Telesur TV, Juli 15, 2018 Pero, ¿quiénes fueron los autores? De una manera poca sorpresiva, el autodenominado Estado Islámico reivindicó el ataque, sin embargo, cuando de un atentado terrorista se trata, es prácticamente imposible comprobar la autoría de los hechos, pues algunas de las principales razones por las que los atentados terroristas son desgraciadamente cada vez más comunes son, su gran eficacia, alcance, bajo costo, el gran impacto político, y la complejidad que representa rastrear a la célula terrorista. A finales del año pasado, Pakistán fue víctima de un atentado también reivindicado por el Estado Islámico, Taez, por sus siglas en árabe, en cuanto al atentado de la semana pasada, México, a través de un comunicado de prensa de la Cancillería, hizo gala de su tradición solidaria condenando los ataques y expresó sus condolencias y solidaridad con el pueblo pakistaní. Además, rechazó la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, sin embargo, y lamentablemente, México atraviesa por una situación similar. ¿Qué es la violencia en México? La violencia en México cerraron con un saldo de 120 candidatos asesinados, más o menos el mismo número de decesos provocados en el último atentado en Pakistán. La violencia sin precedentes en México generó que la Organización de Estados Americanos, OEA, declarara este proceso como uno de los más violentos en los últimos años. Pakistán y México se ahogan por gran ola de violencia política, entre tanto, el salvavidas democrático parece haberse desinflado algunos años atrás. Los gobiernos entrantes tienen un gran reto que cumplir, evitar el hundimiento, con información del Universal y Noticieros Televisa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments